¿A qué tú te dedicas viejo? Yo lo que me dedico a estar tranquilo en la calle Usted sabe que ahora mismo no se puede estar hablando de esa imagen ¿Esa pistola cómo tú la conseguiste? ¿Quién la compraste? Los haitianos están trayendo todo para acá Andan más gente a imagen que la misma policía ¿El nombre tuyo cuál es? Usted lo sabe, José Alfredo Paulino ¿Dónde fue que te apresaron esto? Nosotros nos apresamos en Tamborí ¿En Tamborí? En Tamborí, sí ¿En qué circunstancia te apresaron? En las circunstancias que venía en un vehículo Y me apresaron en un operativo ¿Un operativo? Sí Pulito